Entonces lo que tenemos es que tener es un poquito de paciencia. En el WhatsApp les envié ya el blog. Vayan revisándolo, sin embargo aquí se los comparto con la pantalla. Tranquilo, mira, acá lo tienes en pantalla. Ve mirándolo, por favor. Entonces lo importante de la teoría musical es que nos va a ayudar, atentos, a ver, Mr. Well, por mi cuaderno. ¿Hasta ahora? ¿Por qué tan tarde? Listo. Lo importante de la teoría musical es que nos va a ayudar a entender cuando yo quiero tocar una canción o cuando yo quiera interpretar alguna melodía. Es muy importante saber el cómo y el por qué. Dice que este signo musical nos sirve para aumentar el tiempo a la figura que lo antecede. Aquí nos vamos a meter un poco más en el campo de las matemáticas, chicos. Recuerden que la música es una matemática exacta. ¿Listo? Entonces nos vamos a empezar a meter al campo de las matemáticas, sobre las sumas y las divisiones. Aquí hay un ejemplo. Dice que a una redonda, cuando yo le pongo un puntico al lado, aumenta la mitad de su tiempo. Ana Sofía, abre tu micrófono, por favor. Ana Sofía, si una redonda, ¿cuánto es el valor de una redonda? De cuatro. Cuatro, exacto. Y le agregamos la mitad de tiempo. ¿Cuánto sería la mitad de cuatro? Seis. ¿Cuánto es la mitad de cuatro? Dos, 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 dos. Ah, ok. Uy, no me asusten. Listo. Si tenemos la redonda que vale cuatro y le aumentamos la mitad que vale dos, entonces esa redonda ahora va a tener, ¿qué valor? Ahora sí el valor de... Seis. De seis tiempos. O sea que ya no sería una redonda de... Sino que sería una redonda... A ver, ¿dónde está la cámara? De... ¿Listo? Sería una redonda muy larga. Mira el ejemplo. O puede ser una redonda con la redonda a una blanca. Exacto. Muy bien. Vamos a mirar a ver quién está por acá, que me colabore. Puede ser... Puede ser María Paula. ¿Puedes bajarla un poquito? María Paula. Rafael, la bajas un poquito, por favor. Mi amor, igual revísalo en tu WhatsApp, mi amor, para que yo pueda avanzar acá. María Paula. María Paula Patiño, habilita tu micrófono. Hola, María Paula, buenos días. Buenos días, Mister. Listo, María Paula. Ya hicimos con Ana el primer ejemplo. Ahora, el segundo ejemplo. Yo tengo una blanca. ¿Cuánto valía una blanca? ¿Cuánto era el color de la blanca? Tres. 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 Listo, voy a anotar acá quién es el que está hablando para irle bajando puntos. Tres. Tres. Los micrófonos están inhabilitados. Solo debe estar el de María Paula habilitado. Ok, María Paula. Entonces, tenemos esta figura que se llama una qué? Una. Recuerda, la hija de la señora Redonda. ¿Cómo se llamaba, María Paula? ¿Redonda? Sí. La hija. ¿Cómo se llama la hija de la Redonda? Ah, cierto que sí. Acuérdate. ¿Cómo se llama? No, María Paula a la una. María Paula a las dos. María Paula a las tres. Amada, dile cómo se llama esta figura. Blanca. Muy bien. Blanca. ¿Listo? La blanca. Y la blanca tiene un valor, María Paula, de dos tiempos. De dos tiempos. Pero si yo le agrego la mitad, a ver quién me responde. Puede ser... Andrew. ¿Cuánto es la mitad de dos? Uno. Una vez los voy mirando cómo estamos en matemáticas. ¿Cuánto es la mitad de dos, Andrew? Uno, viste. Uno. Entonces, esta figura con un puntico al lado, ¿cuánto va a valer ahora? Cuatro. ¿Seguro? A dos, tres. Mira, la figura vale dos tiempos. Y le agregamos un puntico que vale... Uno. Uno. Entonces, ¿cuánto va a valer ahora? Tres. Tres tiempos. Uy, puras sumas. No es de más. La música es una matemática. Recuerden eso. Perfecto. A ver, vamos con... A ver quién tiene como cara de aburrido. Venga a ver quién tiene cara de aburrido hoy. Si no los veo sonriendo, les pregunto. A ver, ¿quién tiene cara de aburrido hoy para preguntarle? ¿Quién no está sonriendo hoy? Ay, sí todos sonríen, ¿no, picarones? Muy bien. ¿Qué se hizo Martín porque desconectó la cámara? Ah, bueno, le voy a preguntar entonces a Martín porque había desconectado la cámara. Martín, ¿esta figura cuál es? ¿Cuál? Mira, mira mi cámara. ¿Cuál es esta? Mister, es que estaba comiendo porque tengo... Ah, estaba comiendo y lo admite. ¿Cuál es esta figura? ¿Esta? Sí, acuérdate. Si esta es la blanca, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? Esta negra. Muy bien. ¿Y la negra tiene un valor de cuánto? De uno. De un tiempo. Y si yo le coloco un puntico al lado, Martín, ¿cuánto es la mitad de uno? Vale, igual que la mitad, dos. ¿La mitad de uno cuánto es? ¿El ombligo? No, 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 el ombligo no es. ¿Cuánto es la mitad de uno? La mitad de uno es uno y medio. Es medio, es medio, es medio, ¿listo? O sea, que esta negra con puntico ahora va a valer cuánto? Ay, deje de comer en clase. Dos. No, señorito. Haz bien la suma. Ah, uno, uno, uno. ¿Cuánto? Uno. ¿Uno y qué? Uno, uno y... Uno y medio. Uno y medio, lo que había dicho hace un momento. Uno y medio, muy bien. Listo. Van a ir anotando ahí en su cuaderno el ejemplo que yo les coloqué acá. De las figuras cuando tienen un puntico al lado. Entonces, fíjense, voy a empezar a tocar blancas con puntillo. Y me van a ayudar. Quiero que Juan Alejandro... ¿Juan Alejandro? ¿Quién es Juan Alejandro? ¿Cómo? ¿Habilita el micrófono? ¿Habilita el micrófono? ¿Habilita el micrófono? Hola. Hola, profe. Habilita el micrófono. Eso. Me vas, por favor, contando con tus deditos. Cada vez que yo haga la figura de blanca con puntillo. ¿Me ayudas, por favor? Ok. Va, cuenta y yo te sigo. Va. Un, dos, E. Ah, pero no son eternas. Mírala. Juan, ¿qué figura es esa que vale tres tiempos? Esa es blanca. Blanca con? Con puntillo. Con puntillo. Muy bien. Eso es la respuesta. A ver, vamos a preguntarle por acá a Andrés Felipe. Y luego puede ser a Juliana. Ah, no. A Julieta que se me escondió. Ah, Julieta. ¿Por qué se esconde, Julieta? Te vi. No te me puedes esconder. Andrés Felipe. ¿Qué? Habilita tu micrófono. Hola, Andrés. Buenos días. Hola. Uy, Andrés, pero estás animado el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿No desayunó hoy? Simplemente no me gustan las clases. Ay, no puede ser, Andrés Felipe. Pero nos toca que nos guste así por un tiempito mientras pasa todo, Andrés. Toca que te vayas acostumbrando un poquito. ¿Bueno? Ay, ojalá esta pandemia dure, pero el virus no. Tranquilo, Andrés. No te preocupes. Igual, mira. Quiero que me digas, Andrés, únicamente, ¿cómo era que se llamaba esta figura que te estoy mostrando acá? ¿Cómo era que se llamaba? Redonda. La redonda. Muy bien. Y cuando aparece con un puntillo, ¿cuánto es el valor ahora, Andrés? ¿Venos o no? Acuérdate que aquí hay que sumar. ¿Listo, Andrés Felipe? Tenemos que sumar. ¿Listo? ¿Cuánto sería el valor? Si antes valía 4 y le sumé 2, ¿ahora va a valer? 2. 2. 6. 6. Muy bien. Eso es, Andrés Felipe. 6. Excelente. Muy bien. Listo. Ahora estoy con Juli. Hola, Juli. Hola, Mister. ¿Cómo vas, Juli? Juli, ¿cómo sería esta figura? Mira, atenta. Voy a tocar esta figura y tú me vas a decir qué estoy tocando. Si son negras, si son blancas o si son corcheas. Mira. ¿Qué figuras son? Otra vez, Mister, otra vez. Míralo. ¿Qué figuras eran esas, Juli? Pregandas. ¿Segura? Mira, mira, atenta. Ponme mucha atención, míralo. Ah, hice cuatro figuras. ¿Quién me puede ayudar? A ver, ¿quién? Yo, Mister. Yo, yo, yo. A ver, ayúdame. ¿Qué figuras son? Llancas. ¿Cuáles? Llancas. No, señoritos. Mira, hice tren, tren, casa, tren. ¡Ah, redonda! Míralo, míralo. Tren. Corchea, corchea, corchea. Muy bien. Hice negras e hice corcheas. Muy bien. Eso es, eso es. Excelente. Ahora, atentos todos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada utilizamos un instrumento para tocar? Sí. ¿Listo? Vamos a traerlo rápidamente. Rápido, rápido, rápido. El último en llegar. El último en llegar. ¿Qué, Mister? ¿Un qué? ¿Se acuerdan? ¿Puede ser una guitarra? Oiga, pero si van a traer las ollas, no las vayan a romper, ¿no? ¿Puede ser una guitarra, profe, o no? No, toca un instrumento de percusión porque si traemos la guitarra, de pronto la dañamos. ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, ¿quién se quedó acá? Ay, yo voy a mirar a ver quién se quedó por acá pescando pis, piris, pis. Eso, muy bien. Yo voy a sacar mi instrumento. Voy a sacar el instrumento que yo tengo. ¿De acuerdas? Mira que yo me conseguí. Mira. Yo me conseguí una tapa de la cocina y mi mamá me va a regañar. Mira, yo me conseguí hacer una flauta de churro. Pero es que si sacas el violín, no te va a servir ahorita para el ejercicio que vamos a hacer. Mira. Eso está para que... Eso, Juli, muy bien. Mira. ¿Quién más? ¿Quién más? Excelente, Juli. Mira. Eso, Tomás. Muy bien, Tomás. Súper. Morado, morado, violeta. ¿Vengan? Una olla que no sé, que no, que sea viejita. No la vayan a romper. ¿Listo, Juan? Fíjate las baquetas que yo hice. Las hice con palos de escoba, mira. Mister. Mister, ya tenía. Yo las hice con palillos chinos. Ah, perfecto. Mister, mira. Yo ya tenía unas. Esto. Ahora, atentos. Mira el ritmo que voy a hacer. Míralo. A ver, ¿quién me ayuda? Yo. Dale, dale. Te escucho, te escucho. Yo no veo, yo no veo. Te escucho, yo te estoy escuchando, tranquilo. Muy bien. Atentos. ¿Dónde está Viviana? Viviana Quiñones. Ese es Sergio. Ah, Sergio. ¿Dónde está Sergio? Que no ha llegado. Listo. Atentos. Ustedes me van a ayudar a repetir desde allá. Tren, tren, casa, tren. Tren, tren, casa, tren. Perfecto. Ahora, míralo. Pan, pan. Ahora. Tren, tren, mariposa, tren. Tren, tren, mariposa, tren. Mariposa, tren. Ahora. Tren, tren, mariposa, tren. Para Andrés, no le vayas a pegar. Está duro la guitarra. Míralo. Tren, tren, mariposa, tren. Tren, tren, mariposa, tren. Bien. Perfecto. Fácil o difícil? Mariposa, tren. Mariposa, tren. Fácil. Mariposa, tren, mariposa, tren para mí. Atentos. Ya, ok. Listo. Ahora me van a escuchar ustedes atentamente. Voy a tocar una redonda que valía cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y la voy a aumentar a una redonda con puntillo. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Ayúdenme ustedes a contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora voy a contar una blanca que valía dos tiempos. Un, dos. Por una blanca con puntillo que va a valer tres tiempos. Míralo. Un, dos, tres. Perfecto. Profeo, hay alguien detrás de ti. Dime. Espérame, espérame un segundo. Ahora sí. ¿Quién está hablando? Yo, Tomás Ávila. Dime. Estoy diciendo que hay alguien detrás de ti, parece. Ah, sí, te la presento. Es María Paula, mi hija. Que dijo, voy a ver qué me va a hacer los niños de cuarto. ¿Listo? Muy bien. Vamos, dale que se nos va a apagar Zoom. Listo. Atentos. Ahora, vamos a tocar tan rápido que los papás van a decir, por favor, hagan silencio. Vamos a tocar lo más rápido que puedan. Eso, lo más rápido que puedan. Agilicen las manos. Más rápido, más rápido. Lo más rápido que se pueda tocar. Eso, vamos a enloquecer a los papás un poquito. Muy bien. Excelente. Súper. Ahora. Atentos. En el blog, como aparece ahí, ya les voy a mostrar acá un segundito. Espérame porque es que yo me enredo acá. Bueno, ¿qué? Uy, eso cansa mucho el brazo. Ah, porque para eso también tenemos que tener una técnica para poder funcionar así. Vamos a observar, por favor, el siguiente video. Quiero que observen el siguiente video. Sin embargo, ya mismo se los hago llegar al website. No se preocupen. Ya mismo se los hago llegar. Quiero que todos estén atentos a este video. A ver, vamos a ver por acá. Me dicen si ya. Ah, ya. En este video pedimos nuestra última figura de prolongación, que es el puntillo. Así que, ¡comencemos! El puntillo, como verás aquí, es simplemente un punto que se agrega a la derecha de cualquier figura musical. ¿Listo? ¿Qué hace ese puntillo? Pues le suma a la nota la mitad del valor de lo que vale la nota. Quiero que veas este ejemplo. Vamos a imaginar que estamos en un par de cuartos, ¿cierto? O sea, que la negra es la unidad de medida. Y, pues, tendríamos entonces que la redonda normalmente vale cuatro colores. Pero en este caso, como dije acá, le suma a la nota la mitad del valor, ¿cierto? O sea, que la mitad de la redonda, que vale cuatro tiempos, es dos tiempos. Y si le agregamos un puntillo a la redonda, quedaría dos tiempos. Si le sumamos, quedaría cuatro tiempos más, dos tiempos. Lo mismo pasa entonces ya con la blanca. La blanca, por lo general, dura dos tiempos, ¿cierto? Ahora, la mitad de esos dos tiempos es un tiempo. Y lo que hace entonces el puntillo es sumarle ese tiempo. O sea, que la blanca con puntillo tiene un valor de tres pulsos. La negra, en este caso, vale un tiempo. La mitad de un tiempo es medio tiempo. ¿Listo? O sea, que la negra con puntillo vale un tiempo más medio tiempo. Y así con el resto de figuras. En este caso, pues, la corchea que vale medio tiempo, pues, se le agrega el valor de una semicorchea, que sería un cuarto de tiempo. Y la semicorchea que vale un cuarto de tiempo, se le sumaría el valor de una fusa, que es un octavo de tiempo. También se puede usar el doble puntillo. En este caso, pues, es lo mismo que lo que acabamos de ver, pero el segundo puntillo le agrega la mitad de la mitad. ¿Cómo así? Si teníamos una redonda, que vale cuatro, la mitad es dos, y la mitad de esos dos es uno. Entonces, si tiene un solo puntillo, vale seis tiempos. Pero si tiene doble puntillo, vale siete tiempos. Y esa misma lógica se usa con las demás figuras musicales. Vamos a leer entonces este ejercicio. Como verás, es algo sencillo. Solo estamos usando la blanca con puntillo. Porque, pues, primero que todo, la redonda con puntillo casi no se usa. Se usa mucho la negra con puntillo, pero es una figura, digamos, un poco más compleja de leer. Así que por ahora la vamos a olvidar. ¿Sí? La veremos más adelante en otro video. Y vamos a practicar entonces este sistema usando la blanca con puntillo. Y dice, un, dos, tres. Muy bien. Vamos a leerlo una última vez. Un, dos, tres. Sí. La, sol, fa, mi. Dos, tres. Dos, re, mi, pa, sol, fa, la, si. Dos, re, mi, pa, sol, la, si. Quiero que de tarea hagas un ejercicio de dos sistemas. Ok, listo. Bien, súper. No es para nada difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Atentos. En el cuaderno... Ay, espera, porque la cámara se me fue. A ver, ¿cómo la habilito? Ya, acá. Listo. En el cuaderno, yo les dejé ahí en el cuestionario, en el blog, les dejé unas preguntas. Para la clase de hoy vamos a resolver esas preguntas referente a lo que es el puntillo. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levánteme la mano. A ver, ¿quién tiene preguntas? Yo veo. A ver, listo. Valeria, dime. Profe, le puedes tomar una fotito y me la envías para ver si quedaron bien resueltas, ¿vale? Listo, mister, y en el cuaderno. Sí, mi corazón, en el cuaderno así registrado todo. ¿Y cuáles son las preguntas? Yo no sé cuáles son. Mi corazón, están en el blog que te acabé de enviar al WhatsApp. Ahí puedes ver las preguntas. O están en el blog que está en Classroom, que ahí están todas las preguntas como bien ordenaditas. ¿Listo? Sin embargo, se las voy a compartir acá. Atentos. Para que lo puedan ver. Igual yo estoy grabando la clase. Ahorita el video se los hago llegar por cibercolegios. Mira, a la parte de acá hay unas preguntas. Estas son las que hay que resolver. No más. Ok. ¿Listo? ¿Viste y podemos solo poner la respuesta? Sí, también puedes colocar las respuestas. Lo importante es que me hayas entendido que cuando una figura aparece con puntillo, se le duplica su tiempo. Eso es lo más importante. ¿Listo? Para que después cuando estemos tocando, no me vayan a decir, ¡ay, profe, ¿y eso qué era? Mister, yo te entendí muy bien. Listo, Andrés Felipe. Espero entonces las fotos. ¿Listo, Samuel? ¿Listo, Jero? Ahora, vamos a terminar la clase haciendo un poquito más de música. Listo, colabóreme en todos. Voy a coger ahora la tapa. Espero no dañarla. Yo la cogeré. Responda en este ritmo. Míralo. ¿Quién lo imita? ¿Cuál? Míralo, míralo. ¿Este es lo que será, los papás? Escúchalo, escúchalo. Atentos, atentos. ¿Qué vas? Escúchalo, escúchalo, míralo. A ver, ¿quién lo repite? Yo. A ver, dale. ¿Viste alguna pregunta? Yo, profe, yo sé. Yo, profe. Repite lo que yo los escucho a todos, tranquilos. ¿Qué vas? Eso. Y van a tocar el día de hoy, diez minuticos esos ritmos. Yo quiero profe. Eso, Juli. Yo veré. Niños, vayan a comerse un banano o una pera o una naranja. Descansen un tris, estiren las manos. Que Dios me los bendiga a todos. Los extraño. Chao. Besos para todos. Juiciosos. Chao, profe. En el transcurso de la semana o hasta que tengamos la próxima clase. Bueno, mi amor. Ah, listo. Chao, bendiciones a todos. Gracias, chao. Chao, qué gusto de verlos. Juiciosos, bendiciones. Ya les hago llegar el video a Cibercolegio. Me sale una pregunta. Dime. ¿De qué debo hacer esas preguntas que todos están diciendo que les enviamos una foto? Eh, lo acabé de escuchar. Tienes que volver a mirar este video, ¿bueno? Tienes que volver a mirar el video de la clase. Chao, Tomás. Atienda la cámara. Chao, juiciosos. Bye. Tengo una mini preguntita. Pregunte con la mini preguntita. ¿Cuál era mi preguntita? Un segundito. Rápido que me fui. Yo me quiero ir a comer una banana. ¿Es en serio que nos comprobemos? Ya sé. Entonces nos vas a enviar el video por WhatsApp. A ver.